1x cuadrada más c2x cuadrada menos 4c2x menos 7c3x más 8c3x cuadrada esto es igual a qué? a cero ahora qué hago? agrupo términos cuadráticos con términos lineales eso significa agrupo los cuadráticos que me quedan menos 2c1 que es este término luego este que es más c2 otro cuadrático es este más 8c cúbica y esto es el primero ya agrupe los cuadráticos y luego voy a agrupar los lineales ¿cuáles son los lineales? este c1 este menos 4c2 y este menos 7c3 y esto debe ser igual a cero ¿verdad? y esto si quieren lo pueden escribir así 0x cuadrada más 0x entonces qué hago? igualo término contente es decir este debe ser igual a este y este debe ser igual a este esto implica que menos 2 veces c1 más c2 más 8c3 es igual a 0 c1 menos 4c2 menos 7c3 es igual a 0 ahora sí, ¿cuántas ecuaciones son tú? dos, ¿cuántas? dos, no, son dos ecuaciones se los muestro, esta es una y esta es otra dos ecuaciones ¿cuántas ecuaciones teco? tres tres ¿qué puedo decir? infinitas tengo una infinidad de soluciones ¿por qué? porque tengo más incógnitas que qué? ecuaciones o sea, hay así por lo tanto ¿qué puedo decir? de c1, c2 y c3 ¿qué puedo decir? tienen infinitas soluciones tienen una infinidad de soluciones por lo tanto bueno, voy a poner esto aquí como tengo aquí si se aplica, ¿eh? no allá o sea, aquí no se puede aplicar eso de que si tienen ustedes tres ecuaciones y tres sincógnitas el sistema tiene solución única no necesariamente, ¿por qué? porque a lo mejor alguna de estas es la primera ecuación en cambio aquí se ve claramente que ya no tengo otra ecuación me falta una para que el sistema tenga solución única por lo tanto tiene una infinidad de soluciones ¿verdad? es diferente ¿verdad? aquí me falta entonces como el sistema de ecuaciones como el sistema de ecuaciones es homogéneo el sistema de ecuaciones de ecuaciones de ecuaciones de lineales homogéneo homogéneo Y además, incógnitas, que no lo hacemos más, incógnitas. Entonces, ¿tiene una actividad de soluciones? ¿Tiene una actividad de soluciones? Entonces, existen valores para C1, C2, C3, diferentes de cero. Por lo tanto, ¿cómo son? Por lo tanto, esos tres primeros números son linealmente B, dependientes. Aunque eso es lo que quiere decir que tenga una solución diferente a la línea. Es decir, que estos valores, alguno de estos, deben ser diferentes de qué? De cero. Por lo tanto, este conjunto de vectores, x, menos 2x cuadrada, x cuadrada, menos 4x, y menos 7x, más 8x cuadrada, es linealmente B, dependiente. Así es. Perra Madre, estamos pasando así. Y ya se acabó de decir así. Gracias. 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 Gracias.